¡Aplausos! ¡Iba incluido! Pásate el concurso en chevroletcoseche.com ¡Pero excelente! Ya lo sabes, www.chevroletcoseche.com Y ahora sí entramos teniendo la conversación con el Marqués, con el señor Emeteri Ureta. ¿Cómo estás, Emeteri? ¿Ya te había saludado? ¿Qué tal? Feliz de verte porque te hemos visto en algunos programas de televisión. Siempre mantuviste la vigencia de alguna manera en los medios, ¿ah? Sí, claro, porque yo como siempre he dicho, yo nunca me... La televisión para mí es algo... Hay dos cosas que me entretienen. De todas las que me gustan en mi vida. Para mí la televisión y la Jali de Enzo. Yo me puse un sobrenombre, ¿ah? Ah, ¿ya? Sí, me puse la puta veneciana. Ya. ¿Por qué? De canal en canal. Ya, y donde te llamen, ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Por qué te gusta tanto la tele? Porque te hacen ser conocido, la gente te ve en la calle, no te cobran en los restaurantes, la gente te regala cosas. Claro. A mí me da vergüenza, pero es verdad. Claro, claro. Es verdad, no voy a dar el nombre a los restaurantes. Pero sí le quiero mandar un saludo a un amigo. ¿Ya? Un gran abrazo a mi gran amigo allá de Maitencillo, el restaurante Punta May. Ya. Antonio, que se come exquisito, se los recomiendo. Oye, vayan. Sí, muy rico. Yo he pasado al Punta May ahí en plena rotondita de Maitencillo. Muy buen restaurante. Frente a la playa El Abanico. Ahí está. Y la vida social, la gente. Es rico, ¿ah? Tiene un aire muy rico Maitencillo. Tú llegás ahí, yo te invito a pasar por Maitencillo, llega y deja su motito y ahí se va el Punta May. Y me tomo un minuto de champán, me pico mis cuestiones. Vivo feliz, oye. Pucha, qué importante. Comenzamos con la chiquilla aquí en el maquillaje. Lo importante es que tiene que transmitirlo a la gente en televisión. Es el vivir feliz. Ya. El ser feliz, el transmitir felicidad. Y lo que estamos en televisión lo podemos dar eso a la gente y la gente me lo agradece en el Facebook, en el Twitter. Oye, Emeterio, chuta, por favor, ojalá que te sigan convidando. Eres tan divertido de decir las cosas por tu nombre. Levanta el ánimo y eres un gallo choro. Y no es problema, porque de bonito no tengo nada. Y además, Emeterio, una cosa que no te quedaste pegado como en esto de la televisión, de si te sacaron de un canal o de un programa quedar como resentido. Al contrario, fuiste a otro programa. ¿Qué es el mejor programa que te ha gustado de la televisión de los que has participado? No como invitado. ¿Estuviste en acoso? Yo creo que el que más me ha gustado, que no me acuerdo de tanto que he estado, que es ridículo, pero desgraciadamente el que más me marcó fue Acoso Textual. Ya, claro que sí. Fue muy bueno, fue muy bueno, porque a mí me tocaba la parte sexo. Ya. Entonces la parte de preguntas divertidas y todo eso. Entonces me dio mucha alegría, me pagaba muy bien. La comunicación con la gente, lo pasé muy bien. Ese programa me marcó mucho, fíjate. Y en años anteriores, Emeterio, ¿nunca tuviste una incursión con la televisión de términos de publicidad, de otro tipo de programa? Bueno, si me dedicaba a eso, me podía dedicar. Yo me había votado a los Kiki Morandete, fíjate, ya haber hecho un programa, tomar una hora de programa. Pero hay que estar en eso, hay que dedicarse exclusivamente a eso. Y mi labor en mi vida es la... Bueno, no voy a pasar... Bueno, tengo una empresa que reparo techo, que hago impermeabilizaciones, en fin. Y a eso me dedico. Pero me gusta el hueveo, me gusta la televisión, me gusta el ambiente, me gusta la señorita, los copetes, los encuentros. Así, ¿ah? No, mentira. Y con la televisión llegaron más señoritas, ¿o no? Mucho, mucho, mucho. ¿En serio? Más señoritas pasaron en Harley Davidson. Eso. Y fíjate que le conversaba también con esta chiquilla ahí en el camarín. Y la vuelta del vuelco de mi vida ha sido alejarme mucho a las cuicas, porque las cuicas son muy caras. ¿Ya? Y tirarme más al Zotito Aguilera, te fijás, hay más... ¿Qué, qué? Tirarme más al lado de la Zotito Aguilera, te fijás, que son más baratitas, dan mucho más amor y son encantadoras. Y cocinan más ricos. Claro, y no se llamará Jiménez Razzur y Spanquehue, pero bueno, se llamará... ¡Jale, güey, Colón! Se llamará Zoyla Troncosa, pero son ricas, compadre. Sí, ¿ah? Haz agradecida, no te llaman al otro día, no te andan hueviando, no te piden plata. Que huel de la moto, que la huevada, que me quedo aquí, que traiga a mi niño para acá y venga a vivir contigo. Entonces, no, me metáis cachos, por favor. Claro. Oye, ¿y te consideras bien mujeriego? No, no, mujeriego no, soy caliente y soy lacho, eso es todo. Ah, ya, es perfecto, ya. Soy caliente. Es que no tiene, o sea, no tiene nada que ver mujeriego con ser caliente y lacho. No, mujeriego el que las sigue, que las persigue, el que se casa de nuevo y trae una hueva para allá y se te para y grita con el abogado. Esos huevos no son mujeriego. Lo que yo le llamo es vivir la vida, vivir pasar en el metro. Ella, la Mar Antony. Una huevita bajita, rica, crepita, que me calienta mucho. Y echarle el piropo con un blue jean bien apretado y con un peto. Ay, papito, yo me muero. Así, ¿ah? Oye, ¿a ti te gusta jotear a la mujer? ¿Te gusta tirar el piropo? ¿Y pasar en tu motito y decirle algo? Me encanta, me encuentro que eso es lo mismo. Y hay mujeres en Chile. ¿Dónde te pasas para ir a buscar Lolita? No sé, a mí me están en la empresa constructora, en el banco. Ah, donde venga. Yo soy carerraja. Ah, ya. Yo tengo un dicho que lo he publicado hace muchos años. Ya. Yo, porque un amigo me dijo un día metero, que te va bien a ti, puti, ¿cómo lo asimil? Mira, le dije yo, en la vida tú tienes que hablar en el día a 10 mujeres. Ya. De las 10 mujeres, generalmente hay 8 que no te contestan, andan con cara y pico, como... No te hablan. ¿Cuál es? 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 Y contesta, que siempre está con la chucha al vuelo, como digo yo. Esa está feliz, está ganosa, vamos a comer y vamos para allá o para acá, y la metís para la pieza y todo va caminando y va andando bien. ¿Ves? Y esa es la probabilidad. Esa es el 2% del 98. Oye, ¿y hay un presupuesto? ¿Va a salir con mujeres ahí? No, yo no tengo mucho dinero. Hay que tener un presupuesto porque a usted yo lo veo en los restaurantes, ahí siempre almorzando bien, y comiendo, no me he encontrado un par de veces. Claro. Pero yo, por ningún motivo la cuica me sale conmigo a comer. No, ¿ah? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Oye, te piden un filete de este porte que vale 9.940. Se van de hacha, güey. Oye, si parece que me ganan los precios antes para comer, buscan este 9.940, se van para adentro. Ay, hombre. Jamás eligen la tortilla de patatas o los riñoncitos al jerez que van en el 2.980. No, se van al filete. Y lo que me da más rabia es el filete, compadre. Que pescan el plato de filete, le sacan todo a las orillas y se comen el centro. Puta, yo me voy para la casa llorando y con las orillas que se llevó el mozo para adentro y le hago los churrascos a los niños para el colegio, para el colegio. Me duele el alma, güey. Eso. O sea, sale muy caro salir con una cueca. Y te piden unos postres. Un día una hueona me dijo, yo no tomo, me dijo una cueca. Puta, aquí estoy salvado. Dije, yo no importa, los empujones se van a pegar igual. Y yo me pedía los copetines y todo. Y de repente empezó a pedir un trago que me van a ayudar ustedes. Yo no me acuerdo. Se puede llamar un trago como italiano. Amaretto, Amaretto de Serrano. Trágame un Amaretto con hielo. Dije, trae unas hueas chicas con hielo. Dije yo, está baratita, está pidiendo trajitos cortos. Se tocó como seis. Y agarró calla y quedó como pico la loca. Perdón, señor. Oye, y se había tomado seis Amaretto. Y el mozo me traje la cuenta y los Amaretto eran 4.480 cada uno. Y salió algo, no salió algo. La retera y yo llego, vamos a la botellería, nos compramos la botella por 7.800 y la vamos a cuidar a la casa. Excelente, maravilloso. Pero tiene que haber un presupuesto también para poder salir. Claro, claro. Y siempre fuiste de la misma manera, Emeterio, saliendo con mujeres, te gusta eso, pasar los días de la felicidad. Yo a los 17 años estaba en la calle, yo no tenía ni uno. Mi papá, mi mamá, no tenía ni uno. Pero como lo dije en un programa el otro día ahí que me entrevistaron, y yo digo ahí en el programa y cuento que yo tenía mis metas. Yo quería casarme con una rubia, quería tener un Mercedes convertible, tenía que tener una casa en el Arrayango, en los Curros, un departamento zapallar como tienen los cuicos, ¿me entendió? Y esta hueá de la apariencia corre, tú sabes que a las minas les gustan. Si le vayas a un apartamento, a una cabaña arrenda al Kiko, te vayas a la huella. ¿La tenés clara, o no? Claro, clarísimo. ¿Cómo le vayas a una cabaña en 1980 con este hueá? No, ni una parte. Tenés que ir allá donde hay empleados, que esté todo limpiecito. Y su convertible, su motil. Y además con sus juguetitos ahí en los estacionamientos. Claro, y les encanta. Y eso es, pues. ¿Y las metas las cumpliste? Las cumplí todas, fíjate, y me casé con la rubia, tuve el Mercedes convertible. Ah, mira. Todas las he cumplido en mi vida. Y lo doy muchas gracias a Dios a todo poderoso. ¿Y qué te falta por cumplir? Nada. ¿Sabes lo que quiero? Es vivir la vida. Ya. Vivir el hoy. Ya. Huiviar, pasarlo bien. Dígate que la parte sexual, yo antes era todo el día. Ya. Ya me he puesto tranquilo con los años. Ya. Entonces, la parte sexual como que viene después. Ya. Quiero huiviarte en un restaurante, reírme contigo, con los amigos, con las amigas. Hablar fuerte, pegar tallas de la mesa al lado, y tipo, el que pasó para acá, y el tal, el turco tanto, ¿me entiendes? Y hueviar. Y reírte y pasarlo bien. Ya. Reírte. Que es una terapia maravillosa. Yo te he visto ahí, te he visto en esa, es verdad, yo puedo dar fe de eso. Yo he visto en otra mesa a Emeterio riéndose, pasándolo bien, estando con amigos, conversando. Claro. Y vivir la vida, es verdad. Exacto. Me da la impresión que a esta altura de tu vida, como que ya te toman los tiempos para eso. Exacto. Por ejemplo, no andas estresado por la vida. No. No. Para ti todos los días son como fin de semana. Ayer me sentí Julio Iglesias, me te cuento, está loco. ¿Cómo es si tú crees? Yo tengo una casa con piscina en el Rayán Preciosa. En fin, me levanté a las ocho de la mañana como todos los días y me desayuno, hice mi cama, en pelota, me puse una bata blanca, bajé al jardín y me bañé en la piscina. Ah. Conversaba con el perro con un paseo jugo de naranja, con una música bien fuerte. Puta la vidita playboy que estoy haciendo, ¿cuánto cuesta esta güeya? Ah, está buena, vos. Entonces, ¿cómo no vaya a ser agradecido la vida? Por su hueá. ¿Qué querís? ¿Para andar como el güey de Roviñera? Claro. Lleno de millones de dólares y lo pasa a peces y manda con un cari char y un cari pico atravesado. La gorda al lado, con un cari sonrisa que parece doméstica. No. O sea, te tomáis tus tiempos y estáis viviendo relajado. ¿Cuántos hijos tienes en el cemeterio? Tengo dos. Dos. ¿Y cómo es la relación con tu hijo? Pero excelente, excelentemente maravillosa. ¿Es relación papá-hijo? ¿Es más de amistad como es la comunicación? No, oye, es que lo que pasa es que cuando tú quieres ser buen padre, tienes que ponerte a la altura de tus hijos. Cuando se pone un padre estúpido, que no, que en la bicicleta te hay en bicicleta, te puedes caer, no, que en la tabla, que en el agua, en la estupidez, que tú tienes que meterte al cuento de ellos, y te puedes contar anécdotas que no te puedes imaginar. O sea, tú te metís con tu hija a surfear a la playa. Pero mira, te vas a contar un cuento corto y rápido, rápido. Le hice ahorita, me dice un día, papá, voy a ir a Puertecillo, no tenía idea lo que era Puertecillo, un día viernes, papá, no tenía auto en esa época, me dice, papá, esto hace tres años, ¿me puedes ir a dejar? Te voy a dejar a Puertecillo, que haya lejos, una caja para abajo. Esto es muy bonita. Me compré un saco de dormir, calladito, ahí en el home center, dice un 9.990, eso para dos personas, lo eché a la moto, oye, lo eché a la moto, lo eché a la camioneta, y me eché unas comidas, unos copietos, una cerveza, y lo fui a dejar con sus tres amiguitas. Entonces llegamos allá el día 20, a las 2 de la tarde, y ellas vieron que yo estaba armando mi carpa al lado. Papá me dijo, ¿qué quieres? ¿Vas a quedarte esta noche? No, me voy a quedar unos 3, 4 días de vacaciones. Papá, pero aquí no hay ducha, aquí no te va a gustar. Mira, ¿para qué te digo? Los piticlines, las cervezas y nada más. Pasé la raja, compadre. ¿Y tu hija no tuvo ningún problema que te quedara? Nada, 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 se cagó en la risa de mi hijo papá, nunca pensé que te iba a gustar. Entonces ahí está lo que yo te puedo decir, lo que le prediquemos a los papás en la casa. Es incorporarte a la vida de tu hijo o tu hija. Y yo ya te encuentro en choro. Oye, a todo esto hay que decir que la hija de Demeterio es una campeona de nuestro país de surf, de ola artificial, ¿no es cierto? Claro, con estilo. Claro, con estilo, y se va, que se va, lo de Emirato Árabe, ella además conduce un programa de televisión en el cable que se llama EcoSport, tiene mucho talento por la televisión, yo te lo dije hace un par de años, yo me llamaba la atención, sin saber que era la hija de Demeterio, decía, esta niña le pega a la televisión y finalmente, claro, le pega al deporte, a la televisión, es una buena chica. Hace los 10 puertos extremos más grandes que hay en el mundo. Claro, ahí lo estamos viendo, mira. Escala, helicóptero. Claro. ¿No te ha miedo tanto de puertos extremos? Mira, es su vida. Y cuando es su vida, ella convirtiera a mí, ella ha de tener miedo que yo ande en la Jali de Edson. Ya. Pero uno tiene que cuidarse y ella tiene que cuidarse. ¿Está pololeando? Sí, está pololeando con un cabrón que se llama, no sé cómo se llama, pero es que es campeón de Chile y vicecampeón mundial de skate. Ya. Oye, no es el chispa, ¿no es cierto? No. El chispa. El chispa. Uy, entonces como el papá, el chispa, güey. Oye, pero ¿cómo desea, Juan Colín, el meterio de suegro? No te imaginas, yo no soy estricto, eres estricto. Bueno, lo único que me gusta, que te digo yo, como le digo a ella, yo que se cuide, nada más. Ya. Que se cuide su parte íntima, que hay que hacer las relaciones, que no hay aquí. Ya a ese nivel, en términos de sexualidad, tú le hablas clarito todo. No, 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 no le gusta el tema ese. Ah, ya. No, 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 no le gusta. No, papá ya no es. Pero yo le digo que se cuide, nada más. Ya, perfecto. Exacto. Y al yerno, ¿cómo lo tratáis? Bien, pero de lejos, no mucha intimidad, porque pa' aquí tanto no... No mucho, ¿ah? No, sí, no mucho, pero pasen bien. Ajá. Oye, me tenés, te vemos en una buena faceta y también te hemos visto en Mentiras Verdaderas de la Red, como retomando el cuento televisivo, quiero decir, como que te han invitado más a los programas, porque además, al parecer esto de hablar más abiertamente en la televisión, eso te beneficia a ti. Mira, y lo que me dicen la gente en la calle, esto es una encuesta personal mía, y te agradezco que tú me hayas convidado a este programa y me hayas dejado explayarme como a mí me gusta, eso es lo que le gusta a la gente, la gente me dice, Metelio, es la frase que más me dicen, tú dices las cosas por tu nombre, y eso nos encanta, nos levanta ya el ánimo, queremos ser, los cabros jóvenes me ponen, oye, queremos ser como ti, gusta que lo pasáis bien, que tu Harley Denso, te seguimos en Facebook, yo tengo más de 7000 amigos en Facebook, mira, y no te quiero ser farsante, rechazo mucho a los hombres, porque, qué sé yo, porque tanto, tanto hombres, mujeres, muy amigas. Oye, yo he poliado este año ya dos o tres veces con chiquillas del Facebook. Sí, hay una aplicación ahora por los aparatitos, ¿cómo se llama, Juacolí, la aplicación? ¿Qué te parece? No tenía ni idea, te va a encantar. ¿Cómo? ¿Tinder? Sí, Tinder, ¿tú la ubicás acá? Me hablaron, sí, me hablaron. Tinder, entonces tú ubicás, y aquí a la redonda, por ejemplo, ponís dos kilómetros, y busca la aplicación, y según las características que tú pusiste, dices, bueno, hay una chica de estas características, a un kilómetro, a medio kilómetro, andaría igual to' loco ahí, ¿ah? Sí, no, 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 no tanto, no, 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 lo tengo bien y lo paso bien, lo paso bien. Oye, yo te veo conduciendo un programa, ¿no te han dado ganas de producir, de hacer un piloto, de presentar algo? Cuando quieras, estoy abierto a los programas de televisión, cuando quieran, yo organizo, animo, lo que quieras. Tú amas de charlas multinacionales, ¿no es cierto? Sí, dos charlas multinacionales, empresas, industrias. Y un poco tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando acá, con el diario vivir, cómo enfrentar la vida con felicidad y sin estrés. Corto y rápido, fui a una empresa minera donde habían 140 personas, entre hombres y mujeres, y lo que más les gustó es que ellos ven televisión, ven mucha televisión, ven USB, vener la red, en fin, ven mucha televisión. Y lo que más les gustó era el estado de ánimo mío todos los días, que la gente me preguntaba, ¿por qué tú eres tan feliz? Tú ganas mucha plata, le contaba. Yo soy igual que ustedes, yo me pongo un casco y yo veo que no se caiga la plancha y que la pared y que la gotera, yo trabajo igual que ustedes. Pero es saber, como los franceses, los franceses tienen una frase que se llama el savoir vivre, es el saber vivir. Y cuando tú sabes vivir, tu vida va a ser una felicidad. No hacer cosas que no te gustan. Eso es verdad, qué increíble. Yo hoy día di una charla multidacional también en el Duoc, a quienes les mando un tremendo saludo a los niños del Duoc de San Bernardo, y decía exactamente lo mismo. Cuando tú lo estáis pasando mal con algo, rayar la cancha y decir que no, es importante decir que no. Totalmente, es básico. 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 Saber decir que no. Es que, ¿sabes qué no nos enseñan a saber decir que no y a poner límites? Expo. Exacto. Y lo que les digo a los cabros, a las mujeres de televisión, tienen que tenerse fe, tienen que creerse el cuento. Ya. Yo tenía 17 años, llegué a Curisco con una mano por delante, una mano por detrás, sin ni uno. Me arrendí una pieza en la calle Nataniel, compré un cajón de manzana, le puse un mantel, y me hizo una payasa, una cama, y mi motito, que el primer año que me la compré, la guardaba ahí, y yo tenía en mente todas estas cosas, tenía en mente todas estas cosas. Claro que me ayudó mucho el nombre. Ya. Porque no hay que ser tampoco malagradecido, llamarse metero. Y tener yo la pinta, porque para qué tenés pinta, tenés pinta, tenés pinta ABC1, para qué estamos con un mundo. Claro, soy como potito parado. Claro. ¿Y qué inventé? Inventé tapar gotera. Tú te metes a www.faltecho.cl, y es una empresa que me dedico a tapar gotera en el artecho. ¿Y te ha ido bien con eso? Me ha ido bien y vivo feliz, tengo mis tres autos y lo paso a la raja. ¿A quién le tienes miedo, Matelio? Te digo la verdad, le tengo mucho temor a la muerte. ¿Tuya o de los seres queridos? No, los seres queridos no me importa, eso está caminando, eso camina solo, pero de uno. Por eso que yo les decía lo que almorzábamos con los amigos hoy día que almorzábamos, es el vivir, el hoy, el vivir mañana, ponernos de acuerdo, ser un programa a la raja mañana, y no vivir con metas a futuro, medio trancados, y con problemas y todo. En fin, lo mismo que les digo yo, los que me van a separar de esta huevona que me van a hacer las cachas, de esta huevona que me van a contestar, y yo conocí, andan todos llenos de caldo cada vez. Y entonces conocí a la Patricia, ay, ¿cómo es la Patricia? Mira, rica, amorosa, mira, me preparé unos picos, saúl, lo pasamos bien, hacemos el amor tan rico. Y le digo al rato, a los 10 minutos que está hablando todo, te lo digo, espérate, en 10 meses más van a estar las chuchadas, las batallas, el combo, que no te sirve, y voy a volver con carepico a la señora. Oye, que estoy en el castillo. Ok, bueno, Emeterio, te queremos agradecer que hayas estado este día jueves con nosotros acá en Emelate, por uso de televisión. ¿Cuándo gusten? Su casa, te vamos a invitar de nuevo, porque me indican que nos está yendo muy bien en rating, así que bien. Es verdad, Emeterio es un hombre de rating, donde está, siempre la sintonía sube. Ah, sí, ah. Sí, porque la gente quiere ver personas honestas en pantalla, ¿o no? Que hablan las cosas por sus nombres y comunicarle la felicidad a la gente. La gente llega a la casa en la noche, a estas horas de la noche, está viendo televisión, quiere reírse, no quiere ver problemas, no quiere ver asesinatos. Es verdad. Está aburrido. Les gustan las farándulas, el deseo y el Emeterio, a ver qué dijo el Emeterio. Y les gusta, les gusta, les llegan las palabras que le dice uno. ¿Tienes Twitter? No, fíjate, lo borré. ¿Sí? Porque me hacía perder tiempo. Ya, mira. Oye, mira. Estoy muy bien con el Facebook. Te troleaban mucho, te decían muchas cosas por Twitter, ¿o no? Sí, de todo. Buenas y malas. Buenas y malas. Odio y malas, pero bueno. Oye, una pregunta, Emeterio, disculpa. ¿Cómo estás? Es nuestro DJ, Locutore Noff. ¿Por qué Marqués? ¿Tú te autobusiste ese...? No, no, no. No sé autodominarme. Como dicen que me autodominé, Marqués de la Rayana. Es muy corto. Toda la vida mis amigos me habían dicho el Marqués. Porque tú ves que yo me he visto elegante, medio cuico, chaqueta azul, metido y zapatos italianos. Entonces, y los calcetines hasta aquí, y no como les sumanía el weón de Pirochet. ¿Te acuerdas que lo usabas aquí? Entraba a las conferencias de prensa de Pirochet. Señores. Y se le veían las canillas. ¿Te acordás? Fue usted el rato ordinario. Tú siempre calcetines hasta arriba. El calcetín como lo usamos los cuicos es aquí. Ah, aquí. Me entendí tú, ¿o no? Ya, perfecto. Nunca se tiene que ver la bantorrilla. No, pues ni menos en la televisión. Ya. ¿Y por qué te contabas esto? Ah, bueno, entonces, siempre tú sabes que estás en los medios. Un momento pique a mí, que estaba muy bien la televisión, golpeando los diarios, todo, qué sé yo. Entonces me dijeron, los de la prensa me dijeron que por qué no hacía en el palacio, en el Arrayal, en mi casa. Yo tengo una casa inmensa. 5.000 metros, 490 metros cuadrados construidos. Ah, mierda. No, no, no. Bonita casa. Bonita casa. Bonita casa. Y con mi esfuerzo. Oye, y le digo yo, oye, le digo yo, bueno, les voy a hacer un asado. Bueno, y el asado nos curamos, como pico y chupamos, y le voy a buscar las minas, yo tengo dos, que tengo cuatro. Bueno, y uno de los de la cuarta, nunca se me va a olvidar el cabrón, el nombre no me puedo acordar en este minuto. Fernando, bueno, me dijo Emeterio, ¿sabes que el nombre que te vamos a poner a ti es Marqués de la Rayana? Marqués de la Rayana. Y ahí quedó, lo de la cuarta. Mira, lo ingenioso de la cuarta que tiene unos nombres maravillosos. Espectacular. Emeterio, que le vaya muy bien. En su casa, cuando quiera, te vamos a estar invitando, ¿te parece? Muchas gracias, pues. Listo, que te vaya súper bien. Gracias. Que sea ahí nomás, porque nos vamos a separar en Melate. Seguimos con nuestro programa. Los dejo con un tremendo consejo de Coseche. Chevrolet Coseche, con más de 85 años de historia, entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes. Ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales. En Santiago, Avenida Vicuña Maquena, 3500. Avenida Vitacura, 6937. Y en Avenida La Dehesa, 1965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Place Gaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600 580 10000 o en www.coseche.com. Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet. Experiencia automotriz.